¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy vamos a abrir algo que nos regaló a ella. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Qué tienen por ahí? A ver, ¿Emilia va a abrir primero? ¿Mía? ¿Sí? ¿Quién va? ¡Todos! ¿Todos? ¿Y de este? ¿De qué es el tuyo, Emilia? A ver, cuéntanos. ¡Pow Patrol! ¡Oh, qué padre! ¡Wow! A ver, enséñalo. Préstamelo para enseñarle a la cámara. Aquí están los personajes. ¡Wow! ¡Yay! ¿Quiénes son? A ver. A ver, ¿cómo se llama este? ¿Este cómo se llama? ¡Reya! La Yeya nos compró este kit para Emilia y este es de Paw Patrol. Así que vamos a ver, ¿qué hay por ahí? ¿Qué es eso? ¡Un vaso de Sky! ¡Uh! Un vaso y se llama, se llama Sky. Muy bien, amiguitos. ¿Qué más hay ahí, Emilia? ¡Un plato con dos! ¡Wow! ¡Un plato! ¿Cómo se llama ella? Sky. ¿Sky? ¿Y ella? Echi. ¿Qué más ven? Una letra P, O, W, E y R. ¡Power! ¡Poder! ¿Y este es color? ¡Pink! ¡Pink en inglés! Este, para sopa. ¿O qué más? ¿Para qué más se les ocurre que puede ser, eh? Espagueti. ¡Espagueti! ¡Qué rico! Entonces Emilia va a comer aquí de espagueti, cereales, súper. Ahora nos vamos a ir a abrir el set de platos de Mateo. A ver, Mateo, ¿qué tienes por allá? Este es macuí, mate. Mate de macuí. ¡Qué lindo! ¿Qué hay aquí? ¡Ay, pero puedo encontrarme mucho! Plato, mate. Rayo, macuí, otra vez. Dice, claro, porque todo el set de Rayo McQueen. ¡Wow! Mía, ahí estaba tu turno, no te desesperes. Mía les quiere quitar a todos sus utensilios. Este set es de Frozen. De Frozen para Mía, de la Yeya. Yo ya quiero comer para... ¿Ya quieres comer para usarlos? ¿Qué? Ok. ¿Y ahí está, vamos a poner un cereal? ¿Un cereal? A ver, Lina. ¡Wow, Lina! ¿Qué hay entre ustedes? ¡Qué bonito, mi bebé! ¡El vasito de Frozen! ¿Qué más, Mía? Agua, agua. A ver, ¿qué más hay por ahí? Para el cereal, Mía. ¡Qué rico, Mía! ¿Qué quieres? ¡Agua, Mía! ¡Uy, así se embarró el cereal, Mía! ¿Y tú, Emilia, cómo te embarras el cereal? Emilia, también toma lechita. Yo me lo embarró así. ¿Cómo? ¡Ay, él come como grande! ¡Ah, no, él no se lo embarra! ¡Ey, él no se lo embarra! ¡Hay que darle las gracias a la Yeya que le regaló! ¡Pero le falta algo a Mía! ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a Mía? ¿Cómo le quedó su plato? ¡Váganme! ¿Quién sabe los números? ¿Cuántas cosas tiene el set de comida de cada uno? ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Exacto! ¿Y tú, Mía? ¡Cuatro! ¡Tres! ¿Y Emilia? ¡Uno, dos, tres! ¿Tú cuántos tienes? ¡Uno! ¿Cuántos tienes, Mía? ¡Ahora le puedes estar tomando el regalo diciéndole! ¡Venga, bueno! ¡Un saludo a todos! ¡Le voy a echar agua! ¡Bye! ¡Aquí te están viendo! ¡Ay, nos gustó! ¡Gracias, Yeya! ¡Ay, la busqué! ¡Ay, nos gustó! ¡Gracias, Yeya! ¡Suscríbete! ¡Ve! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!